La gente dice que soy el puñeto de la ciudad La gente dice que soy el puñeto de la ciudad Y por eso la convivo con la carcola Y por eso la convivo con la carcola Y por lo que va en la sabrosa Y por lo que toca el tambor Y por eso la convivo con la carcola Y por lo que va en la sabrosa Se ha revido nací nací porque ha sido mis sueños Se ha revido nací nací porque ha sido mis sueños Y por lo que va en la sabrosa Y por lo que va en la sabrosa Y por lo que toca el tambor abriendo en el corazón todos me vienen a ver por la gracia que yo vengo todos me vienen a ver por la gracia que yo vengo y así es que nos va a ir a dar un rey a la que me entretengo y así es que te voy a ir en la que me entretengo y lo que más tan sabroso y lo que más tan sabroso y así es que te voy a ir a dar porque tu cuerpo me viene a por eso y así es que te voy a ir a dar y lo que más tan sabroso si tú no pones yo te lo toco y lo que más tan sabroso y lo que más tan sabroso y lo que más tan sabroso lo que más tan sabroso y lo que más tan sabroso con muchas enseñanzas tu corazón y lo que más tan sabroso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!